Doctora, médica, pero al mismo tiempo, DJ, ¿cómo es conjugar estas dos cuestiones? ¡Qué bien! Sí, la verdad que no es tan fácil. Bueno, en principio me recibí de médica, hice la especialidad en dermatología y la música electrónica siempre me gustó y escucho música electrónica hace muchísimos años. Y en un viaje, un productor británico me dijo que tenía mucho oído, me dice, ¿por qué no te pones a hacer algo con eso? Así que cuando volví a Córdoba, decidí estudiar y empecé la carrera, hice clases y bueno, salí al circuito. Para la gente que no conoce esto, Caro, que no sabe, ¿qué comprende ser DJ? ¿Van creando estas piezas musicales ahí mismo, en tiempo real? ¿O es algo que vos trabajás en tu casa y lo llevas a la pista y directamente lo reproducís? Porque por ahí la gente, ¿viste? ¿Qué está tocando esa perillita, apretando ese botoncito? ¿Qué laburo hay detrás de todo esto? No, lo que pasa es que hay dos, digamos, maneras de poner música. Está el DJ, que nosotros por lo general lo que hacemos es, digamos, hacer un set con tracks, que son las canciones, que ya están editadas, hay otros autores. Y después está la producción, que hay DJs que son también productores. Yo ya más tiempo no tengo para la producción, estoy ahora empezando, pero no pongo temas míos, sino temas de otros artistas. Perfecto. Bien. Ahora, ahí tenemos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, posiblemente vos también lo estés viendo, estás al frente de una consola. Una consola, sí. ¿Y ahí qué haces? ¿Creás o ya estás poniendo lo que creaste? Sí. Mirá, por lo general, a mí en particular, hay gente que prepara la fecha y la prepara, digamos, con una cierta anticipación y coordinación de, por ejemplo, qué tracks va después, qué canción va después de otra. A mí me gusta agarrar carpetas con muchos tracks y que fluya, porque si no es como que queda más mecánico, digamos, la presentación. Entonces, no, es espontáneo. ¿Y ahí qué estás haciendo, por ejemplo? No sé si estás pudiendo ver el video vos, Karin, o querés ir explicando. Cuando haces clic con una perillita. Ah, no puedo ver el video. Ah, ok. Bueno, no importa. De igual manera, estás como, mientras suena ese track que vos estás reproduciendo, vas tocando alguna cosita como para darle, ¿qué? ¿Detallitos, alguna sutileza en el sonido? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, las compacteras tienen un montón de perillas y vos con eso vas a la música que ya está editada, por así decirlo, vas dándole color. Ajá. Ahí vas bajando, subiendo volúmenes, poniendo filtros, poniendo efectos. Perfecto. Entonces, es un trabajo constante, o sea, igualmente a veces el sonido puede salir un poquito más grave, entonces vos lo bajas, vas regulando todo el tiempo, vamos tocando perillas. Y eso va quedando a gusto y criterio del DJ de turno, ¿no? Cada uno le va poniendo ahí su impronta. Sí. Hay personas, por ejemplo, que usan mucho los filtros, hay otras que lupean todo el tiempo, como que la canción tenga un pedacito donde se repita. Bueno, cada uno, esto como que tiene lo que más cómodo se siente, digamos, para poner. Y también, obviamente, las perillas suben, bajan, o sea, hay trabajo. Claro, totalmente. Sí, las canciones, por ejemplo, que hay veces que la gente no sabe, tienes que tener una concentración, digamos, constante, no puedes salirte de... O sea, por a veces una canción vos te puedes poner a bailar y demás, pero, por ejemplo, las canciones duran entre 6 minutos y 12 minutos. Entonces, vos imagínate en horas la cantidad de pedacitos de música que uno pone. Claro, y te basás en la energía del momento, porque, por ejemplo, vas a un evento y quizás en vos, en tu mente, llevabas algo preparado, decís, bueno, voy a ir por acá, voy a poner tal artista, pero en el momento llegás y te encontrás con otra energía de la gente. Decís, no, voy a cambiar todo porque la verdad que con esto voy a explotar más o voy a levantar más esta fiesta. Vas tanteando con el público, decís vos, Sofie. Claro, el termómetro. Sí, lo que vos estás diciendo, mirá, es tal cual porque a veces pasa que hay DJs que nosotros le decimos lectura de pista. Sí. O sea, quiere decir que vos te vas ambientando a lo que la propuesta, digamos, la gente baila o no baila. Claro. A veces hay música que, por ejemplo, para cada uno, a mí hay tracks que me encantan, así como que son mis preferidos, y a veces hay impacto en la gente y a veces la gente no. No, claro. Y cuando vos estás viendo que la gente va hacia una tendencia, por ejemplo, no sé, poner un poquito más de disco o, por ejemplo, poner algo más melódico, tienes que orientarte hacia ahí porque, bueno, la gente es la que tiene que disfrutar. Claro, claro. Y al margen, o además de todo esto, sos médica, no me quiero salir, olvidar de esa parte. ¿Cómo es la otra parte? ¿En qué momento te sentás a leer el libro? Porque los médicos, ustedes, se actualizan todo el tiempo. No, no, nosotros no paramos. Los médicos, la actualización es constante. Nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos muchos congresos, jornadas. La actualización, por ejemplo, encima yo de dermatología también hago estética. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo sí o sí, digamos, de esa manera, ¿no? De ir actualizándonos, por lo general puedo hacerlo en Córdoba o muchas veces también lo con Buenos Aires. Ah, pero vos vivís acá en Argentina, estás ahora de paso ahí por Ibiza. Y yo ahora, Ibiza, vine a hacer temporada porque yo, por lo general, todos los años me pasaba de que pedía, digamos, obviamente licencias, pero eran licencias cortas. Entonces, este año decidí justamente hacer una licencia sin goce de sueldo, que se llama, y me dieron por seis meses. Entonces, es la primera vez que voy a poder aprovechar esta licencia para poder dedicarme solamente a la música. Caro, ¿no te pasó alguna vez algo así muy loco? Te voy a plantear una situación. Un médico por acá está en el show, ¿viste? Claro, está tunchi, tunchi, tunchi. ¿O está alguien que te... Esa le iba a preguntar y la otra, ¿viste que a veces los congresos son como medio pum para abajo de onda? Pero a veces ponen una música, una música así onda, tranqui, como para acompañar, no sé, un ágape. Y salís vos y vas a decir, esperen, yo sé poner música, no, ¿no te ha pasado eso o sí? No, ¿sabes qué me pasó? No, los congresos de verdad saben que... Es más, hay mucha gente cuando me acerco a los congresos me dicen, ah, pensamos que no estabas haciendo medicina. O sea, es como que creen que salgo, digamos, de un rubro para estar en el otro. Pero, por ejemplo, es muy difícil que en todos estos congresos a la gente le guste la música electrónica. No, la electrónica es por otro lado. Pero sí me pasó que tuvimos una reunión con mis compañeros que terminamos cumpliendo 20 años de egresados y sí, me pidieron que pongan música, pero no había con qué. No teníamos, digamos, una consola. Entonces, me insistían y digo, chicos, pero esto no es que... O sea, no tengo la consola en la cartera. Claro, claro. ¿Y lo otro te ha pasado alguna vez que están en un show, por ejemplo, y que digan un médico por acá y vos tenés que decir, bueno... No, por suerte, ¿sabes qué? No, no. Salvo en los aviones, en los aviones me pasan muchas veces. Claro, claro. Hay un médico acá presente y sí, me tocó asistir. Claro. No, pero sí, con el crónica no. Un gustazo haberte conocido, haber charlado con vos. Que sigan los extras y el disfrute. La debes estar pasando muy mal en Ibiza. No tenemos muy buenas referencias. No, aquí estamos, mirá el colorcito. Claro. Espectacular. Qué lindo. Con protección solar, ¿eh? Y sí, como tiene que ser. Mirá, tenés que dar el ejemplo. Tenés que dar el ejemplo. Gracias, Caro. Un gustazo.